En tu luz sigues durando, en tu vaso bien, sigues clavando la palabra. En tu luz sigues clavando, en tu vaso bien, sigues clavando la palabra. En tu luz sigues clavando, en tu vaso bien, sigues clavando la palabra. En tu luz sigues clavando, en tu vaso bien, sigues clavando la palabra. En tu luz sigues clavando, en tu vaso bien, sigues clavando la palabra. En tu luz sigues clavando, en tu vaso bien, sigues clavando la palabra. En tu luz sigues clavando, en tu vaso bien, sigues clavando la palabra. En tu luz sigues clavando, en tu vaso bien, sigues clavando la palabra. En tu luz sigues clavando, sigues clavando la palabra.